La brinda, mi señor, se llama el Picasso, ahí está la tonta, malvado todo, malvado quien hay de, aquí le da la vuelta, malvado, yo también me chupo, usa la tesura, el chano de los chupos, me pierdo, malvado, ya está la tonta, malvado, ya está la tonta, malvado, ya está la tonta, malvado, ya está la tonta. La tonta, malvado, ya está la tonta, malvado, ya está la tonta, malvado, ya está la tonta.